Muy buenas tardes, bienvenidos a Ritmo de Fútbol, es un gustazo estar junto a todos ustedes hoy, después del gran corso de corzos y un fin de semana muy movido, acá en Cochabamba. Lleva el partido, resumen maravilloso, de la verdad que me encanta decir que... me encanta ser partner, digamos, de Tigo Sports, porque la calidad de las transmisiones son fabulosas. Ahora con la Copa Paseña, podemos ver este resumen impecable, gracias a Tigo Sports y a Media Pro, por supuesto. Y arrancaba Bielster, a Maral ya le va a salir esta, ¿no? En un momento. Es la tercera vez que intenta. Tercera vez que intenta Maral de pegarle fuera, lo vio adelantado a Cordano, que se había equivocado. Ponemos en grande, por favor, el partido, para poder seguir hablando. Y arrancaba Bielster, y la verdad que arrancó muy bien, este es un golado. ¿Cuál es la fecha? No sé, con el del Pato. El del Pato lo viste 45 veces al Pato de ese gol, ¿no? Acá lo ves a Esparza recuperando, y además un pase maravilloso de Maral, ¿no? Todo parte del pase. Puedo ir atrás, un poquitito, para mostrarles el pase. Cómo parte el pase, solamente lo vio Maral a Esparza ahí solo. Sí, sí, tal cual. Era una línea de pase que no estaba tan abierta, pero Maral la vio, le filtra esa pelota, lo encuentra muy bien entre líneas, y a partir de eso, toda de Esparza, ¿no? Encarando y rematando. Ahí está, mirá, Gabo, te la voy a mostrar. Ahí está, mirá. ¿Dónde agarra la pelota a Maral? Y mirá el pase, ¿qué hace? Hiltra, ¿no? Oh, por Dios. Tres líneas pasó de jugadores. Y con zurda, ¿no? Y ese remate alto, alto, difícil para el arquero, ¿no? Porque si es igual. Imposible de atajar. Claro, si pegan el palo, pero va un poco más abajo, entonces tienes chance todavía a media altura de lanzarse. Porque la comba se le abre al arquero en su posición y se cierra junto al palo, es inatajable. Sí, sí. Pero también estaba un poco adelantado. Hay mucha gente que asiste al estadio y que no vio este gol, porque la fila para ingresar, para comprar boleto, hasta iniciar el partido. Hasta iniciar el partido. No, no, mira, cómprese su credencial, no va a ser más fila, ¿no? Claro. Pero mucha gente, ¿no? Buena asistencia atrás. Pero una vez más tardó en entrar, como dice Hugo. Sí, sí. Porque al principio del partido no había tanta gente. Verdad. Se llegó hasta los 20 mil, yo diría. ¿Tanto, diría? Sí. Mirá vos. Bueno. Y Oriente Petrolero, con lo suyo, intentaba atacar. Creo que el primer tiempo no le hizo tanto daño. A Bill Cervant no supo cómo manejar. Me faltó mucho de Hugo Dorrego. Creo que no tuvo su buen partido. Pero es el que más intenta, ¿no? Es el... Gabo, ahora el resultado obviamente te dice otra cosa, pero yo notaba que al final del primer tiempo y bien iniciado el segundo, Bill Cervant se metió demasiado atrás y necesariamente hasta los cambios. Más que meterse atrás, yo creo que le cede la pelota. Le da la pelota y se siente cómodo con eso, Bill Cervant. Y creo que jugando a eso prácticamente dominó todo el partido, ¿no? Decías, Gabo, que tal vez en el primer tiempo Oriente no generó tanto peligro. En el segundo tampoco, ¿no? Y tuvo la pelota casi todo el partido. De hecho, en estadísticas la posesión fue casi 70-30 para Oriente. A favor de Oriente. En el segundo fue peor que el primero Oriente Petrolero. Pero sí, pero no generó daño, ¿no? Claro. A mí me llama la atención la no presencia de Riquelme, me imagino que tiene que ver con... Estaba a punto de entrar. Sí, estaba a punto de entrar. Me imagino que tiene que haber una lesión. Claro, es por una lesión, pero ya estaba a punto de entrar. Y ahí es donde mete gol Bisterman y el gol de Adrián Pacheco. Y ahí hacen nuevamente otro cambio para que no ingrese Riquelme. Igual es que estaban calentando todo el banco, menos Riquelme que se había sentado, ¿no? Eso lo veíamos desde el otro lado. Porque Ventura no fue, ¿no? No hizo un buen partido. A mí me pareció interesante técnicamente, pero creo que no se mostró mucho. Tampoco lo encontraron mucho. Ahora acompañó el juego colectivo. Sí, ahora Dorrego abierto a la derecha como que incidía menos que cuando al segundo tiempo se metió a empezar a enganchar. Para mí esa es una clave en Oriente. Yo creo que Dorrego no es extremo derecho. Tiene que ser enganche. A veces incluso doble cinco lo han utilizado y lo ha hecho muy bien, ¿no? Pero por dentro participando más del juego y además donde puede aprovechar mejor. Cuando lo puso a Juan González para que maneje la salida de Oriente. Que lo hacía bien hasta tres cuartos de cancha. Y puede rematar, ¿no? Claro. Mira, el segundo tiempo Oriente no había tenido ninguna variante. Vilsermán sí lo sacó a Julián. Me parece que se lesiona en el gol anulado. Sí. Porque después ya no volvió a subir a cabecear. Pero Vilsermán... Se le siente en la molestia de la planta. No, de la planta. Ah, de la planta. Bueno, y esta de Nahuel Paya es increíble. Mira, el centro es bárbaro y el cabezazo es bueno igual. Sí. No entra por... Es offside, ¿no? De todas formas. Era offside, sí. Era offside, sí. Esta es una de las pocas de Oriente, me parece, ¿no? El mal rechace de Echeverría. Sí, y termina rebotando, pero tampoco termina generando peligro. Hay uno que salva con la rodilla también. El malo, al final. Una tapada que no es la rodilla. Para mí es el pie izquierdo. Viene al vivo en el Mundial. Exacto, exacto. Aquí entran los cambios y este es hermoso porque entra... Y aquí está. Poe del pelotazo. La pelea Nahuel Pan y le va a quedar la pelota a Adrián Pacheco que define bien. Ojo, acá la gente dice, no, pucha, qué suerte, Adrián Pacheco. Entra y le queda solo mano a mano. No, pero hay que definir. Una combinación de ambos. Pero además ha acompañado la jugada porque mira cómo pivotea. No es la primera vez que hace ese tipo de sesiones. Lo va a cerrar por detrás, le sale cordano, o sea, no es fácil. Y aparte es Danco García el que va por detrás, ¿no? Además podría... De miedo. Podría apretar de irse más rápido y quedar en offside. Ha acompañado la jugada y denle mérito a eso. Sí, obviamente. Yo creo que... 17 segundos. 17 segundos de qué? De que entró. De que entró. De que entró y convirtió el gol. A mí me queda la duda porque no sé si tenía dirección de arco. Porque cuando la pelota tiene dirección de arco, es gol del que patea, digamos. Pero acá no sé si se iba, ¿eh? Pero hay un rebote, ¿no? Por eso, rebote para mí hasta autogol podía ser. Pero se lo da nomás a Nahuel Pan, me parece. Yo creo que está bien, Nahuel Pan. Quería encontrar lo que reaccionábamos. Qué buen pase de Dorrego, tal cual decía Luis, por dentro, siendo el creativo del equipo, generó esta oportunidad. Y ahí Poveda que hizo muy bien. Ahora vamos por partes, analizando rapidito a Bilster. A Poveda lo vi bien, salvo cuando tenía que sacar de meta. No sé por qué tardaba tanto. Daba la sensación de que perdía tiempo, pero la molestia de sus compañeros hacía notar que no era algo planificado. Claro, porque había como que les decía, vayan hacia adelante. Y esperaba. Y esperaba. Y le reclamaba. Incluso lo llamó para decirle. Claro. Pero me daba la sensación de que en ese momento tenía el miedo a equivocarse. De pronto no quería sacar o quería mandar la larga. No quería jugar corto. Era la sensación. Yo creo que tal vez la demora era lo que le reclamaban los compañeros. Pero esto de sacar en largo ya lo tiene, me parece, trabajado Bilster, hermano. Claro. Buscando al doble. Creo que no estaban con esa estrategia porque en realidad los dos centrales se replegaban hacia la esquina del córdero. Estaban en el guarda de la chica. Y ahí el arquero los mandaba salir, que sucede mucho, pero tardaba demasiado en jugar la pelota y sus compañeros le reclamaban. Claro, yo lo que digo es porque Bilster man generó dos chances de gol, entre ellas un gol, en base a su saque largo. Claro, pero el segundo tiempo ya cuando los jugadores, me imagino que entendieron el por qué, porque al principio lo estaban esperando. De hecho, muchas veces se molestó Julián, se molestó Echeverría porque estaba tardando mucho en sacar la pelota. Pero en líneas generales creo que Bilster man hizo un buen papel. Colectivamente, sinceramente creo que le falta todavía conectarse, le falta jugar. No fue tan armónico como uno esperaría. El resultado te hace pensar que fue un aluvión Bilster man contoriente y realmente no lo fue. Ahora, me gustó mucho Marvin Bejarano, creo que fue de los más importantes del partido. Exactamente, pero justamente mencionando a Marvin, con él creo que se ha consolidado la línea. Se ha equilibrado. Se ha equilibrado exactamente el lado izquierdo y todo Bilster man. Al otro lado me faltó Carlitos Rodríguez. Carlitos Rodríguez ha hecho un mal partido. Muy bajo. Muy bajo. De hecho, me imagino que a raíz de eso busca la alternativa. Porque imagínate lo que te condiciona el fútbol, ¿no? Ahora en Bolivia, lo tenías que sustituir a Carlitos porque no estaba teniendo un buen partido, porque se estaba entrando Oriente por ahí. Y dices, bueno, a ver, lo tengo que cambiar a Carlitos. ¿Por quién lo cambio? Por Pacheco, porque es mi sub-20. Pero mi sub-20 no juega en esa posición. Entonces tengo que sacar a otro, tengo que meterlo a Robson para que se acomode. Entonces tienes que hacer dos cambios para poder arreglar, digamos, el hueco defensivo que te ha generado, la ausencia o el poco fútbol. Me imagino, y me animo a decir que es falta de ritmo de Carlitos, porque considero que es un jugador muy árbitro, muy importante. Yo no te cojean de la pierna. ¿Tú crees que es lesión? Yo creo que es más rígido. No sé si lesión, pero tal vez una pequeña molestia. En el primer tiempo hay una barrida que lo deja bastante sentido en el medio del campo de juego. Piden asistencia médica y todo. Yo pensé que se había resentido más bien ahí en esa jugada en particular. Es que ya lo notas al momento de caminar también como que todo el peso del cuerpo lo pone en cierto lugar, ¿no? Y tratando de cuidar también una pierna. Yo creo que es normal en cierta medida también esto de los regimientos, ¿no? Que claro, con el pasar de las fechas van a agarrar mejor. No, primer partido hay que tomar en cuenta que viene de una pretemporada larga. Han tenido partidos de preparación, pero no es igual, ¿no? Y más Carlitos Rodríguez que venía inactivo a buen tiempo, claro. Bueno, ahí está el resumen del partido, amigos. Y bueno, déjenme darles un pequeño consejo antes de ir a las declaraciones. Estamos junto a Cemento Cobose, una empresa orgullosamente cochabamina con más de 51 años en el mercado. Una empresa que además te gana, te da resistencia y solidez para todos tus proyectos. Un de tal equipo ganador de Cemento Cobose, orgullosamente cochabamina. Vamos a escuchar la conferencia de prensa. A ver, se cumplió con la conferencia de prensa. ¡Qué lindo! Tardaron un poco. No importa. Dejálos ordenados. El otro va a tardar menos, seguro. Pero vamos poco a poco. Esa es la conferencia de prensa. Escuchamos las declaraciones de los jugadores y el director técnico de Virse Armando. ¿Qué es lo que más me gustó? Primero, la intensidad que el equipo intentó tener. Nosotros a lo largo del tiempo, en la pretemporada, trabajamos varias situaciones de juego, con línea de 4, con línea de 5, con línea de 5 convertida en línea de 4, con 3 volantes en medio, con doble contención. Entonces, hubo muchas cosas que se necesitaron hacer el día de hoy. Algunas hicimos bien, otras las tuvimos que corregir en el entretiempo. Y las corregimos de buena manera, independientemente de los intérpretes. Y enfrentamos a un equipo grande. Era un clásico nacional. Teníamos la necesidad de ganar en casa para sumar los primeros tres puntos, porque lo importante es ganar en casa. Me gustó que el equipo, cuando pudo jugar, tuvo cierto volumen. Necesitamos más. Necesitamos crecer desde ese lugar. Tuvimos eficacia, manejamos bien las transiciones ofensivas. Y todos y cada uno de los que le tocó participar, se entregaron por entero. Me hablabas ahí respecto de la seguridad. La verdad, me sentía muy tranquilo, muy confiado con la defensa que tenía. Bueno, en sí, con todo el equipo, que estábamos bien ordenados en todo el partido. Y eso me ayudó mucho para sentir esa tranquilidad. Y sentir el apoyo también del cuerpo técnico, que me dio la confianza de estar titular. Y bueno, sabemos que era muy importante obtener estos tres puntos, empezar de buena manera. Y bueno, como dice el profe, con el pasar de los partidos, vamos a ir mejorando cosas que, bueno, en el partido hemos fallado. Ahí estaba Bruno Poveda. Es bastante inocente, ¿no? Ojalá que no pierdas. No, pero es que ahí Christian Díaz lo estaba molestando también. Claro, se nota que fue un buen ambiente. Pero ahí te daba la sensación de que Bruno Poveda no te daba sensación de fragilidad atrás. Que tenía la confianza de los tres centrales, de ellos hacia él, por supuesto. Y lo vi muy, muy bien. Debajo de los tres palos, solo lo que hemos dicho al Serling, nada más. El día en general es 3-0. Un debut, creo que, ideal para Bilser, más allá del rendimiento que esto tiene que poder mejorar seguramente en los próximos partidos. Acuérdate del año pasado cómo arrancó Bilser. Le costó hasta más o menos la quinta fecha encontrar la primera victoria. Y hoy ya arranca el torneo. Pero en torneo largo, ¿no? Y en la Copa igual inició con victoria. Bueno, hablemos de en general. Porque la Copa, digamos, arrancaba, pero estamos hablando de que son sumadas. Porque ahorita no hay Copa. Este es el torneo que sirve. Y esto suma a la tabla acumulada. Porque la tabla acumulada al final es la que te va a dar los precios importantes. Si no estoy mal, los seis puntos los quitó con empates, ¿no? Le faltaba parte y una victoria. Y una victoria. Un universitario de la séptima fecha, creo que fue. Exacto. De todas maneras, es un debut inmejorable de Bilser. Muchas dudas en Oriente. Muchas dudas en Oriente. Me parece que todavía le está faltando mucho a Oriente Petrolero. Y en Santa Cruz, de hecho, ya tiraron el grito al cielo, ¿no? Vamos a... Man, en sus mensajes. Queremos... A ver, ¿leemos alguno? ¿Hay alguno para leer? A ver. Andy Ledesma, buenas tardes, amigos. Muy feliz por la victoria del aviador. Iniciando la temporada con el pie derecho. A ver, Franco Frías dice... Se olvidan que Pipo es referente de Poveda. Por eso pierde tiempo siempre. Bueno, en la selección es igual, dicen. Yo pensé que iba por otro lado el comentario, la verdad. Bueno, el domingo, mirad por TV, dice Sergio Heredia, Bilserman. Me encanta Sergio porque es un hombre que nunca está contento, Sergio. Ayer ganó Bilser, no, pero es que el esquema de... No sé, estaba renegando. Ah, verdad, verdad, sí. Que se activa atrás el equipo. Pero yo digo sinceramente, o sea, ¿cuál es el problema con meterse atrás? Si te sale bien, si ganas 3-0, si eres superior todo el partido. Pero no se metió atrás tampoco. Va a ser que ceder la pelota. El hincha va a ser una forma, porque siempre está atacado. O sea, que todas las pelotas se acaben en ataques y todo. Pero el hincha tiene que entender también que en el fútbol hay momentos, ¿no? Porque fue muy superior Bilser. Yo lo que te decía, tenía la percepción, de hecho, el comentario en el grupo que Bilserman innecesariamente se estaba metiendo atrás. De hecho, el cambio de Pacheco nadie lo tenía registrado. Y es mérito de Díaz que él lo pone en esa posición en ese momento del partido. Si quieres, obviamente puede ser circunstancial el tema de la jugada y todo lo que viene después. Pero era un cambio que no estaba en el libreto. Tú no lo colocabas a Pacheco en el libreto. Y en este caso se ve la mano del técnico a la hora de liquidar el partido sin necesariamente tener la posesión. O ir con seis jugadores en la parte. No, ahí los jugadores se sienten cómodos cediendo la pelota hasta cierto tramo de la cancha. Ahora, escuchemos al hincha. Esto es lo que decía el hincha de Bilser después del partido. Muy bueno, muy bueno el partido. Me impresionó mucho el juego de Esparza. Excelente, muy bien Bilser. Que siga adelante. Y para Bilserman, sin puntos. Gracias. Muy interesante. Pero oriente. Sí, pero hay que ver el clásico. Un equipo verdadero que es Aurora. No me ha gustado todavía el equipo de Bilserman. Falta mucho. Pero lo importante es que hemos ganado. Hay gente que es hombre de gol. Que eso es lo importante. Pero ya se va a afianzar. Tenemos un lindo equipo. Y bueno, tenemos mucho futuro. Muchas gracias. Muy bueno. Salió Julián. Entró Gonzalo Castillo. Creo que no se sintió tanto la ausencia. Un poco, sí. Julián tiene lo suyo. Es mucho. En la primera parte de Castillo. Tuve una pelota que salió medio. Más que Gonzalo, yo noté que la persona que desentonaba en la defensa era Chiaty. En los gestos técnicos. Te digo, qué sé yo. Desde su posición, despejar con cabeza hacia el medio. Y eso es algo que en el fútbol te dicen que nunca lo hagas. Le pasó también a Echeverría, sin embargo. Ayer, dos veces. Malos rechaces de Echeverría. Uno de esos lo vimos en el resumen, ¿no? Pero sobre el cambio de Castillo, yo creo que no se sintió, pero no es porque él lo haya hecho bien o mal, sino porque Oriente no lo exigió. En realidad, creo que Bill Sermán ha jugado muy inteligente y Oriente no ha encontrado, ¿no? O sea, hemos coincidido que se le entregó la pelota a Oriente, pero a la hora de proponer Oriente Petroleros no ha sabido cómo resolver. Los tres delanteros casi no aparecieron. Pues digo, Ventura para mí no generó nada. Poca generación. Poca generación. Junior Sánchez tenía la pelota y prefería pasarla atrás o al costado en vez de profundizar. El mismo técnico es autocrítico respecto a eso y dice que ha tenido muchas falencias en esas partes que ustedes mencionan, ¿no? Así que para el siguiente partido. Kevin Saavedra, ¿no? Salvatierra. Kevin Salvatierra recibía la pelota, pero igual tampoco filtraba, tampoco desequilibraba. Lo intentaba, pero siempre retrocedía después. Pero me parece que es de los más destacados, ¿no? En la ofensiva de Oriente se jugaba un partido, digamos, aceptable. Me faltó mucho Dorrego. Y es el sub-23 también, ¿no? Sub-23, claro, tiene 22 años. El sub-20 Matías Aguilera, por ejemplo, otro que intentaba desequilibrar, pero que después terminaba retrocediendo nuevamente. Pero es interesante Aguilera. Sí. No jugó un mal partido Aguilera. Los que, a ver, me parece que hizo mejor partido Kevin Salvatierra y Aguilera que, por ejemplo, Dorrego. Y que sumale ahí también a delantero Ventura, que para mí no terminó de cojar. Sí, ese estaba. Franz González un partido bajito, no terminó de jugar bien. De hecho, ingresó José Vargas a tratar de mejorar la cosa. No se sintió tampoco mucho. Ricky Áñez muy bajo. De lateral, además, ¿no? Su vieja posición acá. Sí, sí. Y hablaba la gente de Oriente después en conferencia que se sintieron cómodos en cierto momento del partido, pero no daba esa sensación, ¿no? Porque realmente fueron, a ver, Bilzerman le ganó 3-0, hubo momentos específicos de los goles y Oriente tuvo momentos de posesión, pero sin hacer daño. Lo que dicen es que donde estaban más cómodos es donde ahí, en ese momento, atacó Bilzerman y convirtió los goles, ¿no? Pero en esos momentos de sentirse cómodo tampoco había generado llegada. Sí, sí, totalmente. Ahora el gol de Pacheco lo fulminó a Oriente que intentaba más fuerza que otra cosa. Ahí, justo en ese momento, es donde estaba haciendo el cambio de Riquelme. Pero muy cómodo en la foto estaba Oriente, ¿no? Claro, pero... Después de ahí tenía la pelota, es lo que te decía en el momento donde se estaba yendo con todo al arco. Todo el segundo tiempo, sí, sí, pero un error defensivo grosero. Pésimamente defendida esa pelota. Parece que estaba solo un central y Danco García estaba abierto por izquierda sin marcar a nadie prácticamente. Rarísimo lo que pasó.